Hola espectadores, ¿qué tal? Soy Juan Gini, aquí desde Ciudad Verde con los conjuntos residenciales al frente Palmetto, Poma Rosa, el Colegio Soacha Avanza a la Unidad, es público, Amapola, Claveles, Gimnasio Británico Brighton, el más lujoso de Soacha, y veremos los avances de esta cancha sintética. Bueno, eso es lo que debería quedar, pero parece que no, los avances son lentos desde que visitamos la obra el pasado 19 de noviembre de 2023. ¿Qué vemos aquí? Vemos acá las piedras, colalonas al parecer son impermeabilizantes, acero. Este acero ¿para qué es? Es para la perimetral, para hacer los muros en mampostería y tal vez en concreto, de la viga de cimentación. ¿Para qué? Para delimitar la cancha, para que los perros no se orinen y haya como un aislamiento, mejor dicho, para proteger a los jugadores. Aquí debería haber pasto sintético, el avance es poco con respecto a la anterior visita, incluso hay un arco botado. La obra parece tener algo de dejación. ¿Qué pasa? Necesitamos que el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, perdón. Ese era el alcalde anterior, el que contrató la obra por 2.600 millones de pesos. Ahora es Julián Perico, Víctor Julián Sánchez y el IMRDS. Vemos acá como una especie de micropilotes, sardineles. Hasta con esas lonas los indigentes podrán dormir ahí, grafitis, tiene las formaletas para hacer la viga de cimentación. Tal vez aquí pongan la mampostería, las columnas, barras corrugadas. Estamos en el noroccidente de Soacha, Ciudad Verde. Allá parece que ya tienen los bloques de mampostería de ladrillo con la arena. La obra debió entregarse por lo menos en diciembre del año pasado, de 2023, y hoy es 13 de mayo de 2024. Y esto es preocupante. Allí están las casas de obra. Hasta parecen que se van a caer los bloques. Soacha ha progresado bastante, pero no puede dejar a un lado sus obras. Que son la base del desarrollo para la sobrepoblación y la recreación de niños, niñas, jóvenes, adultos. Recordemos aquí que antes de esta obra era el peor tierrero de Ciudad Verde. ¿Por qué? Porque esta era una cancha a la que le ponían tapetes y todo eso porque era un tierrero. No tenía nada. Hasta tenía una malla ahí. Hasta parece que se están oxidando las barras corrugadas. Tienen cajas de inspección. Y muy lojosos esos apartamentos, 68 metros cuadrados. Esos dos conjuntos. Que tampoco resulte otra avenida de las torres. ¿Qué podemos ver acá? Acá en este montículo. Vámonos. Este es el panorama. Desde aquí podemos ver bien cómo está esta cancha sintética de Ciudad Verde. Esta es la calle 13 que debería comunicar con el centro de Soacha, pero cruzando el río Soacha como que no desemboca ahí. Parece que han regado un poco de concreto. Otras mezclas. Ya hay un poco de concreto fundido. A veces pasada no tenía nada. Esta es ya un poco más, pero... Como que ahí quedó. Bueno, aquí viendo un poco más a detalle, no parece ser la viga de cimentación. Tal vez es una viga superficial cuando aquí toque el balón y encima pues vaya la reja. No conozco muy bien los diseños de esta cancha, no se han socializado. Así que puede que esto sea para profundidad o algo. Pero lo importante es que aquí ya haya el aislamiento. Lo importante más que todo es que ningún balón se le estrellé a los jugadores. Ni a los niños, ni a los espectadores, como ustedes que son espectadores. O sea, se está agrietando el concreto. Ya tienen los tubos. Aquí... Bajo un poquito. Se está deteriorando la obra. Se está... Acabando un poquito. Necesitamos verla a fondo. Tal vez acá hay unas cajas de inspección para... Para el drenaje y todo eso. Incluso... Debieron dejar unas graderías. Hasta vienen como unas graderías en... En tierra. Chan, 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 chan. Pero... Ya parece un enorme pasto. Comían mucha tierra ahí. Tal parece que el alcalde anterior dejó varias obras inconclusas. Y el otro, pues... Tampoco es que esté muy afanado en entregarlas. Así que tiene que supervisarlas mucho más. Necesitamos visita. Está en acabado con las polisombras. Un buen paisaje. Un buen paisaje. Está haciendo sol. Las otras canchas. Sauco. Todos los demás conjuntos de ciudad verde. Propiedad horizontal. En vez de hacer más apartamentos, hagan oficinas. Y recién hablé con el residente de la obra. Dice que parece estar activa. Que ya están empezando a fundir el concreto de la perimetral. Estuvo varada, tal vez... Sí, señor. Es una cancha sintética. Porque esto era un barrial. Esto era un barrizal. Eso era tierra. Pero duró mucho tiempo para... Tal vez por falta de plata. Si te interesa mi contenido, suscríbete a mi canal de Juan Gini. Comenta, comparte y dale pulgar arriba a mis videos. Hasta pronto.